Uno, diez, dos, diez, tres, diez. Este año otra vez con toda la fuerza, impulsado por las ganas y obviamente después de las vacaciones, con muchas ganas de abrir la escuela otra vez y de tener a todo el alumnado acá con nosotros. Entonces estamos trabajando, organizando para que todo esto funcione como corresponde. Y tenemos abierta la inscripción a partir del día 19 de febrero de 17.30 a 21 horas. Está abierta la inscripción para todo el alumnado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está abierta la inscripción para las niñas desde los tres años hasta las personas mayores que quieran hacer alguna actividad que tenga que ver con la danza, con el movimiento, con pilates, con yoga, con un ejercicio localizado, de gimnasia y con una actividad de danza clásica para adultos, que es especial, tomado de las alumnas superiores, basado en el conocimiento de la danza clásica, pero enfocado para gente que haya tenido actividad de danza anteriormente, cuando era chica o no, y enfocado a corregir los problemas que puedan llegar a tener en cuanto a posturas, en cuanto a columna vertebral, en cuanto a movilidad en específico de piernas o de brazos o de malas posturas de la parte cervical, todo eso para ir corrigiendo todas esas posturas. Las clases generalmente son dos veces por semana, una hora o una hora y media depende de la actividad. Empezamos todos los días a las 7 de la mañana con la parte de yoga para las personas de tercera edad o las personas más grandes o los adultos más grandes, como le quieran llamar, y después vamos con las clases de pilates. Eso se hace durante la mañana. A la siesta hay otras clases de yoga que están destinadas para gente que haya tenido un problema físico. como ser cirugías de columna vertebral o problemas en las cervicales, problemas muy, muy puntuales. Y luego a partir de las 17 horas sí empezamos con las clases de danza. De 18 a 19 están las niñas que empiezan la actividad a partir de los 3 años, también dos veces por semana y después viene un grupito de nenas que están más adelantadas, que ya empiezan haciendo una hora y media la clase. Y luego están las alumnas superiores que sí, vienen casi todos los días una hora y media con trabajo intensivo de punta y preparación para ya ser bailarinas profesionales. A parte de la disciplina que pueden tener, porque en realidad esto es una disciplina, necesitan estar con un uniforme determinado, cumplir un horario determinado, la clase tiene un orden determinado, aprenden esos valores que van compartiendo con las compañeras, a respetarse, a respetar, a sentirse respetadas, a valorar el momento de la lucha, de poder llegar, de saber que tienen que esforzarse para llegar a una meta, de trabajar para corregir el cuerpo, conocer su cuerpo. Todo ese tipo de cosas uno va aprendiendo con el tiempo. Las clases comenzamos el 2 de marzo y bueno, durante todo este tiempo de febrero estamos en inscripciones y a partir del 2 de marzo las clases.